Bienvenidos a este video. En videos anteriores expliqué la diferencia entre los tipos de colisiones que existen. Ahora voy a resolver un problema en el cual ocurre una colisión plástica entre este proyectil de masa m minúscula y velocidad inicial B0 y este bloque de masa m mayúscula. Va a ocurrir una colisión plástica según la condición del problema. Significa que al ocurrir la colisión este objeto o proyectil queda incrustado en el bloque. Entonces cuando hay una colisión siempre debemos hablar de una condición antes y una situación después. Esto es antes. Tenemos que analizar la cantidad de movimiento del sistema antes de la colisión. Entonces antes de la colisión la partícula que se está moviendo es únicamente esta partícula que se encuentra aquí. Si es una colisión obligatoriamente debe conservarse la cantidad de movimiento. Entonces decimos que la cantidad de movimiento antes de la colisión que la voy a llamar P0 va a ser únicamente igual a la cantidad de movimiento de esta partícula. Sería igual a la masa de la partícula que es m minúscula por B0. Entonces aquí ponemos m minúscula por B0. Esos son los datos que nos están dando inicialmente. Después de la colisión, como es un choque plástico, esto sería después. Si se dan cuenta, durante la colisión el objeto no se ha movido. Antes el objeto se encuentra aquí, después de la colisión sigue encontrándose en el mismo lugar. Ahora, obviamente aquí la colisión dura un intervalo de tiempo muy pequeño. El proyectil queda incrustado. Y el sistema que se encuentra aquí va a adquirir una velocidad. Una velocidad que la voy a llamar B1. Ahora, este sistema ya no tiene masa, únicamente masa m mayúscula, sino que va a tener masa m minúscula, que es la de proyectil, sumado con la masa del bloque, que es m mayúscula. Tiene una masa total. Entonces, después de la colisión, que se está moviendo es el sistema, que está conformado por el proyectil y el bloque, y va a adquirir una velocidad B1 que no conocemos. Entonces, después de la colisión, vamos a poner aquí P final. P final va a ser igual a la masa del sistema, m, más m mayúscula, multiplicado por B1, que es la velocidad que adquiere el sistema luego de la colisión. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado en colisiones, debe cumplirse que la cantidad de movimiento antes del sistema tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Antes igual a después, entonces solamente igualamos m por B0, tenemos que igualarlo a la ecuación que tenemos aquí. Entonces, reescribiendo eso, quedaría como P inicial es igual a P final, podríamos escribir m por B0 igual a m minúscula más m mayúscula, que multiplica a B1. Normalmente, de aquí, dependiendo de los datos que tengan, ustedes podrían despejar B1. Pero vamos a asumir que en este problema nos piden calcular cuánta es la distancia que avanza el bloque. Entonces, si se dan cuenta, aquí se encontraba el bloque inicialmente. Luego de la colisión, ya esto es luego de la colisión, el bloque adquiere una velocidad B1. Y este bloque va a avanzar hasta cierta distancia D. Obviamente se va a detener cuando la velocidad del sistema sea cero. Entonces aquí vamos a decir que la velocidad es cero. Hasta ahí se detiene. Entonces nos piden determinar cuánto vale esta distancia D, que recorrió el bloque, sabiendo que el coeficiente de restitución entre el bloque y el suelo es mu. Aquí aplicamos el teorema del trabajo de la energía y decimos que este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Como es un sistema no conservativo, decimos trabajo de fuerzas no conservativas igual a variación de energía. Vamos a ponerlo acá. Trabajo de fuerzas no conservativas igual a la variación de energía mecánica. En este sistema, si hacen el diagrama de cuerpo libre del bloque, vamos a ponerlo aquí al bloque, hacer un diagrama de cuerpo libre rápido, sería el peso vertical hacia abajo, la normal perpendicular a la superficie de contacto, y como hay rozamiento entre el bloque y el suelo, la fricción siempre se opone al deslizamiento, la fricción sería ahí. En este caso, la normal está perpendicular, no hace trabajo, el peso está perpendicular, tampoco hace trabajo, perpendicular a la trayectoria. La única fuerza que estaría haciendo trabajo sería la fricción. Entonces ponemos, la fuerza no conservativa sería la fricción. Trabajo de la fricción es igual a delta E, que sería energía mecánica final, menos energía mecánica inicial. Trabajo de la fricción, como está la fricción en contra del desplazamiento, el ángulo entre fricción y desplazamiento es 180, coseno de 180 es menos 1, y podrían ponerlo como menos fricción por distancia, así calculan el trabajo. Energía mecánica final, como el objeto se detiene, aquí ya no va a tener ningún tipo de energía, entonces decimos que la energía mecánica final es cero, menos energía mecánica inicial, inicialmente el sistema lleva una velocidad, por lo tanto tiene energía cinética, un medio de la masa, pero ¿qué masa tendríamos que ponerla? la masa del sistema, M más M, esa es la masa del sistema, por B1 al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí aparece B1, que es lo que calculamos ayudándonos de la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento, podríamos despejar B1 de aquí y reemplazarlo en la ecuación posterior. Sigamos trabajando con esta ecuación, por definición, fricción es mu por normal, por D, donde D sigue siendo nuestra incógnita, menos un medio, de M más M, por B1 al cuadrado. Podríamos reemplazar B1 al cuadrado, despejando B1 acá, vamos a despejar rápidamente B1, que haría que B1 es igual a M por B sub cero, sobre M más M. Entonces, esa B1 podríamos reemplazarla sin ningún problema, en la ecuación acá. es M por B sub cero, dividido para M más M, al cuadrado. Se pondríamos aquí así, M por B sub cero, sobre M más M, todo esto al cuadrado. Se dan cuenta, el problema inicialmente nos da M, B sub cero, todos estos datos son conocidos, M, M mayúscula y B sub cero son datos conocidos, M, M también es un dato conocido, de aquí podría despejar la distancia, que es lo que me están preguntando en el problema, cuánto es la distancia máxima que avanzó el bloque, luego de la colisión, calculo cuánto vale D, debería reemplazar cuánto vale N. Vamos a reemplazar alguno de esos valores, o simplemente simplificar, para poder despejar la distancia. Este menos se va con este menos. Recordemos que para este problema, no habría inconveniente decir que, la normal es equivalente, a M por G, porque en el eje Y, la normal IW se anularían, entonces, la normal es igual a masa por gravedad. Quedaría Mu, la masa, que es la masa total del sistema, por la gravedad, por la distancia, esto va a un medio, de M más M, y bueno, acá queda idéntica esta parte de aquí, M, por B sub 0, sobre, M más M, todo esto al cuadrado. De ahí, si se dan cuenta, pueden simplificar, un conjunto de, la masa, masa, y masa se van, y de ahí pueden despejar el valor de D, la distancia total recorrida, por el objeto, en este caso, el bloque y el proyectil, luego de la colisión, sería que D, va a ser igual a, Mu y G están multiplicando, pasan a dividir, sería 1, sobre 2, Mu, G, que multiplica, M de sub 0, sobre, M, más M mayúscula, todo esto al cuadrado. Todos estos datos, si los conocemos, Mu es un dato del problema, G también, M minúscula también, B sub 0 también, y las masas también. Entonces, esta vendría a ser la distancia recorrida, por el sistema, luego de la colisión. Es un problema, en el cual estamos aplicando, principio de conservación, de la cantidad de movimiento, y luego aplicamos el teorema, del trabajo y la energía. Eso sería todo, por el video de hoy, hasta el próximo video.